Bueno, ya saben ustedes que estamos con el reto criollo andina descubriendo Sancocho, en el caso de Bogotá, pucheros por toda la ciudad. El día de hoy, tres pucheros increíbles que les tengo que recomendar. El primero de ellos, sin lugar a dudas, está este lugar que está justamente aquí en el Cerro Monserrate. Se llama Santa Clara, una hermosa casa francesa y sirven un puchero para compartir que ustedes no me lo van a creer. ¡Miren esto! Santa Clara es un restaurante de cocina colombiana, una oportunidad de conocer a Colombia a partir de una carta, a partir de una experiencia, un restaurante aquí en el Cerro Monserrate. Bienvenidos todos siempre. Puchero de Santa Clara fue inspirado en la cocina tradicional bogotana. Hicimos la ilusión de tener el mejor plato servido para la familia, para los amigos. Y el segundo de los pucheros me lo encontré en un restaurante que tiene más de 50 años. Impresionante también. Un sabor, la tradición vivita en las calles de Bogotá. Se llama La Enramada. Depende, ahora sí que les gusta mucho porque llega toda la gente a preguntar el puchero y si no hay muchas veces se va porque no hay el puchero, porque les gusta mucho. La Enramada es un restaurante típico bogotano, tenemos 51 años en el mercado, es lo tradicional en Bogotá, es santafereño. Es muy poco lo que mantenemos la cultura viva de la comida santafereña. Y si hablamos de restaurantes emblemáticos que hacen buena comida santafereña, buena comida bogotana, pues por supuesto tenemos que hablar de Doña Elvira. Lo que preparan ahí es que no lo podía creer, miren los chicharrones, el pescuezo de gallina, las empanaditas y el puchero de talla mundial. Todo el tema del repollo, la presentación, el caldo sustancial, las cuatro proteínas, el tema de la gallina, la carne, el chorizo, la longaniza. Y sabes que me encantó, el plátano ese como calado, no como con panela, una delicia total. Eso fue una vocación total a la cocina ancestral, a nuestros abuelos que cocinan el plátano con melón. Bueno, ahí tienen tres restaurantes históricos maravillosos para comer buen puchero en la ciudad de Bogotá. Por supuesto, también están Casa Vieja y la Plaza de la Perseverancia, pero ya los he sacado en otros videitos. Y por favor, acuérdense de suscribirse ahí a mi canal de YouTube, que la información que les traigo todos los días de buena comidita es una maravilla. Y también, por favor, descarguen la app Tulio Recomienda, todos mis recomendados en un solo lugar. Chau, chau. Chau, chau. Chau.